Yo soy un anticristo cuando sé el hijo de Dios Yo sé que en mis huesos esperanza es pocar Prefiero en el corazón de la remera de mi papilón Me dicen el clandestino porque amo al Creador Yo no soy muy guapo en los ojos oscuros del mundo Pero tengo el espíritu que conoce la luz de Dios Cuando hurlando a mi maestro escucho que soy oído La medicina para mi alma transcende desde la ley El diablo, el menteroso, el mundo es engañado El camino, lo que pido, el espíritu ilegal El mundo prefiere tanto dinero como posible El diablo es su jefe, lo aman como a su Dios El pagar los solarios por todos sus pecados Siembren en la carne la muerte es lo que cochecerla En las ciudades de Occidente la verdad está oculta Educan a los niños para que aumenten el mal El día del juicio está justo en la puerta La pena y la vergüenza es perdón a los pecadores En la guerra, muchos víctimas, toda la gente, esta cena El camino es muy estrecho y si quiero ilegal Los bolsos profetas están por todos partes Debimos proteger nuestras mentes y corazones No necesito un mirador que no sea Cristo Voy directo a la fuente que es para mi extensión Aborrezco la corrupción especialmente en mí mismo Para santificarme estoy estudiando al Señor Mi objetivo no es solo vivir, sino morir El dolor es claro sentido cuando sufrimos por Dios Ven directa esta emergencia El mundo no quiere saberlo El futuro es más importante Habla de Cristo y la El futuro es más importante La sabiduría es mi guía Quierta de Cristo y la La sabiduría es mi guía Atentamente La sabiduría es mi guía 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 ¡Gracias! 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 You... You're seeing... Mis... Peccados... ¿Cuándo mi alvido? Ni emilismo ¿There was story dead? ¿Es atractiva? ¿El tiempo? ¿Se acolizan? ¿Tu gracia? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Claro el verdad? ¿No quiero liberar por su perdón? ¿Es suficiente? ¿No te acuerdas? ¿Cuándo su perfil? ¿Cuándo? ¿Puedo limpiar? ¿No? ¿No? ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo veo el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!